Los Jeques del Balón Las empezábamos a acomodar hace un momento y resultaron ser cerca de 150 playeras del Cruz Azul Desde muy viejas hasta muy nuevas También en el fondo está mi amigo, el panda del fútbol Diego Landero Leo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Muchas gracias y bienvenidos Gracias por abrirnos las puertas de tu casa Pues vamos a arrancar Sé que es complicado, porque somos aficionados del Cruz Azul Venimos de un momento muy difícil Pero ¿desde cuándo nace tu pasión por el Cruz Azul? Pues mira, yo empecé a seguir a Cruz Azul pues desde que yo recuerdo que tengo memoria Desde ahí empecé a seguir a Cruz Azul De hecho yo me recuerdo mucho la final del 97 Todavía lo alcancé a ver campeón Y fue algo grandioso, ¿no? De acuerdo Y quiero volver a repetirlo ¿Cuándo empezaste con esta pasión por Cruz Azul? ¿Recuerdas el momento exacto del partido? El partido, mira, el momento exacto no Pero, ¿sabes? Yo empecé a coleccionar mis revistas Y posteriormente las playeras Y me llamaba mucho la atención Valencia, Hermosillo, Matute Morales, Piñeiro O sea, leyendas de Cruz Azul Que ahorita ya son leyendas de Cruz Azul Y fue un amor que créeme que fue creciendo Posteriormente tuve la posibilidad de empezar a coleccionar las playeras, ¿no? Ok Y fue en el 2005, 2006 Que fue la primerita que tuve La de César Delgado De acuerdo La de Chelito La playera de Chelito Esa es la playera de mayor valor sentimental para ti Para mí creo que sí La de mayor valor Ya que es la primera que yo tuve ¿Alguna anécdota que tengas para alguna playera? Este, pues mira, es que son muchas La verdad, ¿no? La imagino Ok ¿Alguna que te vende a la mente? Por ejemplo, la que nos platicaste fuera de récord con esta, por ejemplo Sí, mira ¿Era esta o la otra arena? No, era la otra arena Es esta arena, la del 2010 Esta playera, llegué yo al Estadio Azul Y ojo, eh, antes de que la platique Esta es una de las playeras que más se cotizan en el mercado Así es, ¿no? Vamos a distribuirla como si estuviéramos en la presentación de Leo, ¿no? De acuerdo Y platícanos, Leo Porque la realidad es que esta playera es muy valiosa En cuanto al valor financiero Este, platícanos la anécdota, por favor Mira, yo llegué al Estadio Azul Yo traía una playera de... 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 De tercer uniforme La de Gala, la negra Ok Y vi al chavo este, ¿no? Y yo no la podía conseguir O sea, yo no la podía conseguir esta playera Y lo vi Y me acerqué a él Y le dije Oye, te cambio tu playera Por la mía Y él me comenta No, es que... Es que no Mira, te cambio tu playera por la mía Te doy 200 pesos Dice, pero es que no me cabe... Bueno Y intercambiamos las playeras Y pues, aquí... Aquí ya la tengo en la colección El fichaje número... El fichaje número... 120, exactamente De acuerdo Y a veces pasa así En este mundo de la colección de playeras Los que nos apasionamos de estar juntando playeras Nos pasa que de repente vemos a alguien Y lo abordamos Y hacemos todo lo posible Por tener una playera más en nuestra colección Y pues bueno, por ahí hay una que me llamó mucho la atención Una de las más antañas quizás Que de las que he visto yo en vivo Muchas las he visto en foto Pero esta Esta ¿Cómo llegó esta a tus manos? Claro que sí, mira Esta es... Fue un caso muy curioso Y muy chistoso Yo trabajaba en el negocio de mi papá Y él tiene un puesto de birria muy delicioso Por cierto Vamos a poner aquí la dirección Los tacos de birria buenísimos Los tacos de birria en Metro Xola Ah, de acuerdo, ok Y llegó un tipo Y me ofreció unas playeras de las chivas Y me preguntó Oye, ¿a qué tipo le vas? Y le dije Yo le voy al Cruz Azul Y le dije No, aguántame Ahorita regreso Y llegó con estas dos playeras Y para mi fortuna Estas dos playeras son muy cotizadas Y me salieron en unos tacos de birria, señores Ah, muy refresco gratis Refresco gratis, claro que sí De acuerdo Va una trivia Trivia para las personas que nos están viendo Para ver este Qué tanto conocen de playeras Véanla bien La acercamos un poco a la cámara ¿De qué año es, señores? Nos vamos a ir a la pausa Sin googlea Aunque la googlea creo que está difícil Nos vamos a ir a la pausa comercial Y quiero que nos dejen en su comentario A ver si es cierto ¿De qué año es esta playera? Esta chulada de playera ¿De qué año es? Y pues bueno, nos vamos a la pausa Continuamos en un momento Los Jeques del Balón Amigos, estamos de vuelta en Los Jeques del Balón En esta edición especial Con mi amigo Leo Mostrándonos su gran colección de playeras Ahora vamos a pasar a la parte de acá Donde se están luciendo las playeras Umbro y fila De las más viejas Y donde muchos aficionados Tienen muy buenos recuerdos de esa marca Inclusive el andero está luciendo ahorita una Umbro ¿Qué nos puedes contar de este muro, Leo? Pues mira, aquí tenemos las viejitas de cierta manera Las antañas Viejitas pero bonitas Claro que sí Mira, esta es la roja Es una adquisición Bueno, de cierta manera Es una de las adquisiciones que tuve Que más me costó Y también tiene un valor sentimental Ya que un buen amigo mío Yo creo que lo va a estar viendo Y me dijo ¿Sabes qué, Leo? Mira, esta yo sé que estará muy bien en tu colección Y me la vendió Y esta es una de las más cotizadas Sí, no, los modelos que tiene Leo aquí en colgados Son modelos muy difíciles de conseguir Algunos bastante elevados Por ejemplo, la que tiene Charlie Salió en dos versiones Que la verdad son pocas veces las que uno las ve a venta Esta es una Esta es otra Entonces, por ejemplo, aquí Por ejemplo, Leo Esta talla es talla chica Talla chica Aquí vemos que no importa qué talla sea Qué talla sea Y es que antes yo estaba un poquito más delgado Sí, no, pero mucha gente que colecciona No se da cuenta que a veces Pues no la encontramos en nuestra talla Y la tenemos en la que sea El chiste es tener la prenda Tener la prenda Y desde la temporada Aquí hay otra de las importantes de la fila Muchas veces recordamos a las filas Por esas competiciones Cuando vimos a Palencia Cuando vimos a Cardoso Inclusive vestido de nuestra camiseta Y pues bueno Si no me equivoco Esto es de la Libertadores Solamente le falta el Porsche Pero ese es el modelo que se utiliza Edición de Libertadores Perfectamente Este, en un estado excelente Y pues otras de las que me llamó la atención Más porque tienen cerca de 20 años que salieron Y están impecables Son estas Por ejemplo Esta Umbro con la tipografía de Luciano Figueroa Que muchos también lo recuerdan Con mucho cariño Aquí por ejemplo También tiene una de entreno Charly del 2001 Con etiquetas Correcto Con esta Hay una imagen muy conocida En redes sociales En el internet Donde sale Matute Morales Con el número Cuando usaba el 20 Si no mal recuerdo Si De acuerdo Y aquí pues Vamos a empezar a mostrar Algunas ediciones especiales Que de igual manera Por ejemplo Para mí Under Armour Es de mis marcas favoritas Me enamoré por Cruz Azul De la marca Y mundial de clubes De igual que en su momento Estuvo cotizada Porque fue una competencia Que nos enfrentamos Contra el poderosísimo Real Madrid Y pues bueno Las ediciones De esa misma temporada Aquí hay otra Que me llamó muchísimo La atención Pocos la tienen también Esta edición De portero Color gris Otra chulada Con parche De la Liga MX Y pues bueno Leo Vamos a hablar un poco más ¿Cuántas playeras tienes? En total Son 123 Playeras De acuerdo Viene una de las preguntas difíciles Y por las cuales a veces Nos llaman locos ¿No? Correcto ¿Cuánto es lo que más Has pagado por una playera? Lo que más he pagado Por una playera Solo fueron los 2500 De hecho Fue esta De hecho Esta está cotizada Muchísimo más Claro Pero por el valor Que mi amigo Le tenía A esa playera Y me dijo Sabes que En tus manos Va a estar Muy bien Y por la necesidad Que presenté En ese momento Pues mira La tenemos De este lado Y supongo Ya tienes pedidos hechos Tu quincena Ya está comprometida Para más mercancía Mira Fíjate que Ahorita Que me acabo de casar Pues Felicidades Felicidades Por aquí No lo hago Si pues ya Es un poquito Más difícil Pero se trata ¿No? Se trata Al final de cuentas Es un gusto Pulposo Del cual podemos Separar tantito De la quincena Exactamente Se separa la quincena Y vas a trabajar Tiempo extra Para poder llegar A tener Yo he visto Muchos memes De repente En los grupos De playeras Donde este Ya está de repente La esposa Y que no quiere Que gastes más En playeras ¿Te pasa? Si no Ok Gracias Fue la indicada Fue la indicada Exacto Tomeme el correcto Sería No le digan a mi esposa En cuanto lo compre Exacto Eso sería Tomeme No, no te creas Mira Te voy a contar Otra cosa Recientemente Fue mi cumpleaños Y de hecho Mi esposa Me regaló esta playera ¿No? Mujeres Súbamos así Por favor Súbamos así De más Me regaló esta playera Yuma En mi cumpleaños Y bueno Se agradece muchísimo Porque al final de cuentas Viene para la colección Siempre sumo una más Otra pregunta De las difíciles En tu colección Hay marca Umbro Hay Azul Sport Hay Fila Hay este Under ¿Cuál es tu marca favorita? Marca favorita Me gustaban mucho Las Umbro Ok De hecho Tengo una playera Que a mi A mi parecer Me encantó Cuando salió Y es esta playera La de Que usó La edición especial Exactamente Edición especial Que usó Coronar En el partido La usó No lo dejaron Recuerda Por la anécdota De Monterrey Correcto Y no la usó Pero me gustó Desde que la vi ¿Cuál es esa anécdota? Mucha gente que nos está viendo Quizás no la conoce Se jugaba el Cruce Sur Monterrey En el Estadio Azul En homenaje a Miguel Marín Todos salieron con esta Correcto Coronar iba a porterear Con esta playera Y no Los árbitros no dejaron Porque se confundió un poco Con los colores del Monterrey Y lo mandaron a cambiar De acuerdo Pero la idea era Que portereara Con un jersey Y así Y pues bueno Con esta belleza De playera Nos vamos a la última pausa Para conocer los otros artículos Que tiene mi amigo Leo Y para presumirlos Claro que sí Pues bueno Nos vamos a pausar Los headless del balano Los headless del balano Amigos estamos de vuelta Para cerrar el programa Nos encontramos esas dos Dentro de todo el montón De las 150 playeras Nos encontramos esas dos Y hay una anécdota Un poco curiosa Mucha gente Sí, mucha gente Que es aficionada Se acordará Que con este modelo Alison hace su debut Con Toluca Para el penal En el minuto 93 Lo curioso Es que este modelo Se sacó solamente Para porteros Y este se sacó Para aficionados Y mucha gente Las confunde Y piensa que Porterearon también Con esta Exactamente De acuerdo Ya hay algo Que por ahí La gente de producción Nos dijo La playera de Leo Claro No la no tan rara No es que estemos En blanco y negro No, él Platícanos Leo ¿Qué pasa con esta playera? ¿Por qué está todo frica? ¿No es un filtro? ¿No es un filtro? No es turco ¿Qué pasa con esta playera? Mira, esta playera Es un prototipo Que un buen amigo Me consiguió Me la ofreció Yo la vi Me enamoré de esta playera De verla El color Los colores A pesar de que No tiene el azul Que es el Sí, ¿no? El azul Es algo muy bonito Pero está genial Me gustó mucho Y mira, aquí la tengo Con nombre De Chaco De Chaco Jiménez De acuerdo Y otra de las cosas Que podemos observar aquí Tu colección de revistas Son revistas muy viejas Que inclusive Si no mal recuerdo Son de la época Del Chelito De Tomás Campos Del 2003 Si no me equivoco Del 2003 al 2009 Más o menos De acuerdo Y hasta una edición especial De récord De los 80 años De los 80 Sí, alcancé a comprar Mi edición especial De los 80 años De Cruz Azul Y aquí la tenemos De igual manera resguardada Es increíble Cómo tiene todo Con su plástico original O sea, que ni siquiera La he leído O sea No, no, no Sí la he leído Pero hay que conservarlas ¿No son alrededor De unas 60 70 revistas? Son alrededor De 68 revistas 68 revistas De buen cubero Y una última anécdota Que estuvimos platicando Fuera de récord Por ahí los de antaño Bueno, ni tan antaño Somos jóvenes todavía Somos jóvenes Somos jóvenes Correcto Jugaba Gabriel Pereira Ahí con nosotros En nuestro equipo Y salía a festejar Con máscaras ¿Qué anécdota tienes De esta máscara Del místico? De esta máscara Es una anécdota Muy padre para mí Ya que ganamos en CEU 5 me parece que en el 5 Bueno, tendrías que decir Siempre Porque siempre El 2005 ¿Verdad? El 2005 Exactamente El 5 Y le metimos a los Pumas Y Místico Saca Saca la máscara ¿No? Este Místico Pereira Saca la máscara De Místico Y la puerta ¿No? A la siguiente semana Yo iba a ir al estadio No, la verdad No recuerdo Contra quién jugó En esa ocasión Creo que contra el Atlántico Algo así Algo así Y este Fui a comprarme Mi primer playera Eso es También cabe resaltar No fue la primer playera Que compré La de Chelito Delgado La que Mostramos En el video Y afuera Del local Vi un puesto De máscaras Y dije Pues voy a comprar Mi máscara También De Místico Para festejar con él Y fui con un compañero mío Y la usábamos Rato y rato Rato y rato Y en eso Vi salir de A Místico A Místico Luchador Y me habló Vio la máscara Y me habló A Místico Luchador Yo pensé que era Místico Pereira ¿Ok? A los dos No te hizo el helicóptero No, no, no Es que no porque Todavía nos separaron Las rejas del estadio Pues bueno amigos Gracias Muchas veces Leo por abrir Las puertas de tu casa Están en su casa Venimos desde muy lejos Ojalá alguien nos dijera El nombre de estos jugadores ¿No? ¿Estás de acuerdo? No, creo que sí Ok, muéstralo ahí a la cámara A ver La segunda trivia Déjenos el nombre de estos jugadores Dos, tres Son conocidos Y los demás Mucha gente No lo recordará Como dice la chaviza ¿No? Como dice la chaviza Claro Pues Leo Una vez más Te agradecemos Por abrirnos Las puertas de tu casa Es un gusto Como viste Nosotros también Nos emocionamos mucho Al ver muchas de tus playeras Están perfectamente cuidadas Son muy viejas Nos acordamos De viejas batallas Que inclusive vivimos En el estadio Etcétera Y pues bueno Esto da como para mucho más Pero pues lamentablemente Tiene que terminar Y pues bueno Leo Muchísimas gracias ¿Cómo te ubicamos en redes sociales? Porque seguramente Vas a tener muchos fans Como Leo de la Cruz Leo Ignacio de la Cruz Así me pueden encontrar En Facebook ¿Tienes Twitter? No No manito Twitter Ok Pero bueno Vamos a poner su red social Para que lo puedan seguir Y puedan ir viendo Las playeras que va utilizando Y todo esto ¿No? Porque seguramente Si un día caiga una venta de garage Yo voy a estar al pendiente Se ve que poner ahí las notificaciones Y pues muchas gracias Leo Muchas gracias Landero Gente de producción Muchísimas gracias Y esperamos sus comentarios Y suscribanse a nuestro canal Hasta luego Hasta luego